Ustedes saben que yo siempre estoy hablando a ustedes del diseño y llegó el momento que yo les voy a decir directamente que si ustedes se quieren comprar el Cambry si son fanáticos de Toyota, fanáticos de Toyota Cambry, esperen el 2024 porque este modelo ya tiene con el mismo diseño casi 7 años no le han hecho casi nada y hoy mismo te puedes comprar un Sonata y hoy mismo te puedes comprar un Hyundai Sonata totalmente nuevo con todo lo moderno que te puedes imaginar incluyendo todos los accesorios que es muy importante que este todavía no lo tiene, lo va a tener el año que viene ahora otro competidor que es la Accord la voy a grabar yo unos días voy a ver si ya va a ser la del 2024 o si todavía es la misma yo creo que ya voy a ver la nueva, esto todavía y vamos a ver por qué yo debo tener en mi canal, no sé, 3, 4, 5, 6 videos de este auto que he hecho a través de los últimos años y por eso les digo que es una pena que tomen tanto tiempo cuando la competencia va tan acelerada pierden clientes, a lo mejor Toyota con una compañía global tan grande no le importa perder un poco de cliente pero de poquito a poquito es que compañías como Hyundai y su Sonata han ido capturando mercado, quitándole venta a este, quitándole venta a todo el mundo por eso, porque el diseño acá lo han frizado, no han continuado entonces en mi trabajo, que les voy a decir yo nuevo a este auto si lo he hecho varias veces a través de los años, que le han hecho nuevo poquitísimas cosas, le han hecho algunas par de piquitos aquí en la parte de adelante mira esto es una entrada de aire totalmente sellada no vemos mucho cromo porque este se llama el Cambry SE Night Shade o sea, sombras de la noche, sombras de la noche, este es un auto híbrido y bueno, miren el frente, miren el frente ¿qué les puedo decir? este problema lo tiene Honda, lo tiene Toyota este problema lo tiene Volkswagen que no es un problema, atrevimiento a lanzarse atrevimiento a los cambios como tiene su clientela tan fiel y la gente cuando tú le haces el cambio muy drástico de un día para otro como que, ah, ¿qué pasó aquí? ya no me gusta por eso no lo han hecho yo creo, más que nada por eso la compañía por supuesto no hablan del tema acá tenemos lo que se llama Hybrid Synergy Drive entonces, este sistema híbrido tenemos combinado 208 caballos de fuerza 2.5 litros, 4 cilindros en línea una transmisión E-CVT ellos le llaman E porque es electrónicamente controlada inteligente para fingir un poco los cambios le diría yo de una manera súper elegante cuando la llevas en modo manual puedes sentir un poquito el boom, 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 boom a lo que estamos acostumbrados a manejar otro tipo de carro pero un carro súper, súper eficiente porque según Toyota, este carro en 5 años te puede ahorrar 3.250 dólares de combustible con un costo anual de gasto de 950 dólares suponiendo que los precios de la gasolina no se volvan locos como se volvieron ahora aquí en Estados Unidos bueno, en todas partes, porque yo he estado viajando y en todas partes los precios están súper disparados no tenemos la subida hidráulica, tenemos el palito ahí para aguantar por el lateral, el carro, ya tú puedes ver el largo que tiene este sedán de 4 puertas como lo pusieron una gotica más bajito para esta versión por su suspensión por ser la versión Nightshade esa versión de las sombras de la noche tenemos los rines bronce de 19 pulgadas adelante y atrás que le queda muy bien porque el otro día me pararon ahí saliendo del gimnasio ¡Ey! se la comió Toyota con esos rines sí, el rine le quedó muy muy bonito en este paquete no tenemos la cámara aquí en los espejos retrovisores porque no tenemos la vista del pájaro 360 grados yo les digo algo hoy en día, si yo me voy a comprar un auto nuevo si voy a hacer la inversión, no importa el modelo que sea hay un montón de accesorios que yo los quiero incluidos en mi precio cámara 360 grados cargador inalámbrico varios conectores de USB adelante y atrás Apple CarPlay y Android Auto todos son cosas esenciales que yo quiero pero aparte de todos los sistemas de seguridad que casi te lo están ofreciendo en todos los autos hay algunos que te dicen te doy esto esto viene con esta versión y con esta versión yo los quiero, yo los quiero todos y se pueden conseguir autos con ese tipo de equipamiento miren las puertas que tenemos acá bastante grande, bastante masiva porque bueno, se dan grandes aquí vas a ir cómodo eso sí, no vas a tener problemas de incomodidad ni nada por el estilo aquí en este carro no hay nada de cromo miren los pilares negros, todo negro por ese mismo paquete de Nightshade sombras de la noche hay bolsillos en los dos asientos de atrás estos materiales que no son piel definitivamente esto es algo sintético como si fuera piel acá en el centro sí tenemos un poco de un tipo lona más o menos en los dos asientos delante y atrás está bien no es lo más elegante así con la supercultura pero está muy bien tenemos espacio en la cabeza la luz, no hay sí, hay un par de bocinas en las puertas dos copas estos asientos se acuestan 60, 40 mira hay buen espacio esta es mi posición de manejo y aquí se va bastante cómodo si subes esto pues aquí se meten tres personas no hay ningún tipo de salida de aire acondicionado no hay conector de USB no hay nada nada, absolutamente nada tenemos para los asientos de bebé cinturón aquí vamos bien simple sí tienes donde poner copas en las puertas acá en el centro tengo Sport normal y Eco y tengo un modo que es solamente EV que te da algunas millitas solamente eléctrico si tú lo pones en modo EV es cuando está arrancando el carro entrando y saliendo del parqueo es mejor ponerlo en el modo Sport acabo de entrar en el Auto-Bahn de Miami ustedes saben que hace mucho tiempo yo no venía aquí pero este es mi estudio camino a mi estudio es donde yo vengo a grabar siempre los autos aquí en la parte de adentro lo que es modernidad y diseño no están han tratado de hacer un par de cositas hasta el año que viene que tengamos un nuevo Camry en el mercado que es capaz que veamos un Camry con mucha electrificación a pesar de que tienen que ponerse a la altura de la competencia que tienen en estos momentos porque si no esto está viejo todo ok todo está muy viejo porque en el mundo de los automóviles cuando un diseño tiene 6, 7 años ya es considerado viejo aquí hay que estar innovando constantemente para mantenerte al día de la competencia eso lo hago yo por ejemplo con mis equipos con mis cámaras fíjense aquí en el tablero central por ejemplo ok esta pantalla es la pantalla vieja las gráficas no solamente la pantalla vieja el sistema operativo también es el sistema operativo viejo aquí ustedes pueden ver en este momento como el sistema híbrido está trabajando batería, motor y rueda va girando de el motor hacia la rueda y hacia la batería estoy recargando en este momento depende de lo que está haciendo eso toma una forma u otra forma materiales tipo piano no hay mucho pasando aquí esto nuevo se lo implementaron yo diría que hace algunos añitos atrás para ir modernizando un poco esto pero la verdad cómprese un Sonata esperen hasta el año que viene para que vean el nuevo Camry o lo que sea yo lo llevo en el modo Sport tengo también unas paletas extras de volante que yo le llamo paletas simbólicas voy a acelerar esto a ver que tal acelera bueno mira ahí subimos a tres dígitos la velocidad se tomó su tiempo ustedes saben que a mí me gusta hacer mucho la prueba es hacer de cero a cien y no hace falta tener un reloj en la mano porque ustedes que son gente de hierro gente de fierro sobre todo la gente que maneja manual cuando están manejando manual solamente por el oído ya tú sabes cuando necesitas poner un cambio o quitar un cambio de tanto auto que yo grabo ya cuando yo siento el motor la velocidad sé que voy subiendo no voy subiendo y sé que tan rápido va pasando pero como tenemos la transmisión CBT tampoco puedo esperar la gran cosa acá los cambios que tenemos aquí de las palancas atrás del volante que si yo lo pongo hacia la izquierda ahí lo llevo en el modo Sport estos son cambios que llamo yo simbólicos ¿no? ve cuando yo lo llevo aquí en cuarta tú sientes la fuerza que agarra porque aceleramos otra vez lo pongo en quinta lo pongo en sexta son los cambios que te marca esta transmisión yo lo voy a volver a poner en el modo full automático si lo acelero ahí él está gastando full la aguja se vira hasta el fondo y se lo voy a enseñar para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando yo lo voy a acelerar para que vean la aguja como sube hasta el fondo solamente con un toquecito ¿eh? con un toquecito pero miren los relojes y el clúster central ahí sí tenemos un poco de información que es la que yo decida poner ahí en ese clúster central pequeñito que la visibilidad mira en este momento da el sol pero no lo veo tan clarito igual que esta pantalla no son cosas nuevas no son los sistemas nuevos de operación este auto tengo conectores de USB-C el conector de 12 voltios hay un lugar aquí arriba que muy bien pudo ser un cargador inalámbrico y en la parte de abajo una gavetica pero nada de eso que yo estoy enseñando a ustedes me demuestra hay espacio para un cargador inalámbrico sin embargo no se lo pusieron dos lugares para poner copa aquí adentro tengo otro conector de USB y un conector de USB-C pero no tengo techo solar buena visibilidad ahora me marca que tengo un averaje de consumo de 40 millas por galón pero en general estoy haciendo un averaje de 25 es porque voy a alta velocidad aquí ahora y eso es lo que me está marcando cruz control adaptativo ya lo activé asistente de líneas en general diseño bastante antiguo para mi gusto y no solamente para mi gusto para la gente que está acostumbrada a los autos nuevos que están saliendo esta gente se ha tomado su tiempo se ha dado su calma en renovar esto se ha dado su calma en renovar la Tacoma se han dado calma en renovar un montón de autos que tenían que estar ya renovados sabiendo que el Camry estamos hablando que era uno de los mejores sedanes de venta en América de los demás números en el mercado ok los asientos si están cómodos no tengo ni enfriamiento ni calefacción para los asientos por eso este carro te lo puedes comprar por un precio bastante relativamente barato logo de Toyota aquí en el centro a la izquierda para todo lo que es teléfono y lo demás Toyota Safety Sense 2.5 con el paquete de pre colección yo quiero moderno yo quiero todo nuevo yo quiero mi cargador inalámbrico acá tengo una conexión Apple CarPlay y Android Auto que es con alambre y sin alambre es inalámbrica el sistema de audio con 7 bocinas no es touchscreen pero tenemos los botones a la derecha a la izquierda solamente el asiento del piloto tiene controles electrónicos el asiento que está a mi derecha de pasajeros no lo tiene esta es la pantalla de 6 pulgadas tenemos 7 bocinas en el auto contamos con la llave inteligente aire acondicionado para doble zona separada todo lo que le estoy contando son cosas básicas son cosas que debían tener ya todos los autos que salen al mercado todos en Estados Unidos por supuesto le voy a dar un acelerón más no viene nadie el motorcito tiene su buena fuerza tienes buen consumo tienes buen precio esperando que sea el precio que te respeten en los concesionarios 44 millas por galón en la ciudad 47 en la autopista pero yo voy en la autopista solamente me está marcando 40.9 ni siquiera me ha marcado 44 la suspensión que es una suspensión bajita porque este es el paquete ese nocturno ha sido tuneada para que tenga un desempeño medio deportivo si se fijan todo el badging todo lo que es nombre y logo negro claro el toquecito azul en la parte de adentro porque estamos en el híbrido ese es que si no te fijas bien ni siquiera lo puedes ver esto viene en dos versiones all wheel drive o solamente tracción frontal ya no tengo all wheel drive en esta versión que tengo acá acá abrimos de tres maneras con la llave por aquí o por adentro y me encuentro con un espacio de maletero bastante grande si tiro los asientos al piso más grande para si quiero cargar lo que sea que quiera cargar ahí en la parte de abajo esto me encuentro con las herramientas por si quiere cambiar la goma tienes dos botones laterales aquí para ayudarte a bajar los asientos bajamos salida de escape doble ahí de un solo lado este pequeño alerón negro spoiler la antenita de tiburón luces LED que se le meten en el lateral pero igual como es el final del video y lo hice solamente para aconsejar porque me piden consejo todos los días de que carro comprar si estás desesperado por un Camry bueno cómprate este Camry si quieres el nuevo cómprate el modelo 2024 que lo debemos ver a final de este año no más tarde de eso y les digo que tiene que venir con algo súper nuevo súper moderno porque este lo amerita esto tiene ya para el mundo de los automóviles esto es viejo y a mí que me perdonen ok y les voy a decir el precio de este auto es porque lo tengo acá no está mal el precio 33 mil dólares 32 mil 900 ponte que el dealer sea un dealer decente que quieran poner solamente 3 mil dólares arriba del auto más los impuestos te lo compras por 37 38 mil dólares tú piénsalo tú decide lo que quieres hacer Toyota Camry 20 23 híbrido SE al básquet TV en TikTok al básquet TV en Instagram nos vemos en la próxima gracias por ayudarme con mi proyecto de IT nos vemos en la próxima claro y esa es la pregunta 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 te comprarías un Camry te comprarías un Accord o un Sonata yo en este momento el Accord lo voy a ver la semana que viene no sé decirle nada todavía de nuevo comparado con este yo me compro el Sonata bueno finalmente esto es lo que yo les quería enseñar este es mi terreno este terreno lo compré hace ya más de dos años y lo que hay aquí ahora esto se hizo nuevo son cuatro salones pequeñitos pero no está ni siquiera bien hecho porque no teníamos dinero para un arquitecto ni nada en este terreno cabe mucho aquí se puede hacer una escuela espectacular con la ayuda de todos ustedes lo vamos a hacer cuesta más o menos 200 mil dólares hacerlo bien hecho no hacer eso así que estamos haciendo ok hay cuatro salones de clase que no existían antes ya están por lo menos eso está aquí miren los cimientos estos son materiales que se han ido comprando piedras y cosas que hacen falta para la construcción tierra pero como les digo la pandemia empezó se paró todo se acabó el dinero si tres millones de personas hay meses que entran a mi canal aquí de YouTube tres millones de personas a ver videos yo espero que eso suba pero tú te imaginas que dando un dólar 200 mil personas de esos tres millones con un dólar que den hacemos esta escuela solamente tú te imaginas para llegar aquí que te pueden secuestrar o sea no tiene sentido no tiene sentido pero es el proyecto que me metí y no lo voy a dejar a la mitad yo tengo que terminarlo como se dice no marahua tengo que terminarlo esta cerca había que hacerla obligatorio primero que nadie para que nadie se metiera aquí a decir que esto era de ellos aunque tú lo compres se pueden meter y robarte un pedazo y después no pueden sacar las familias de acá entonces es importante tener cercado primero que nada cercado ok cercado esa es la escuela que hay aquí ahora yo me voy a asegurar que sea una escuela de verdad buena eso que están escuchando es la iglesia que está allí le ponen una emoción del corazón y bueno me caminé dos cuadras y los militares me dijeron no puedo ir más lejos ya está aquí nada más y me trajeron de vuelta hasta la próxima chau